Iniciamos el resumen de Atlético Venezuela Universidad Central de Venezuela Un partido de ida y vuelta en el brígido y de arte Daniel Mosquera ya comenzaba a generar peligro a Eduardo Lima Minuto 24 Llega esta jugada dentro del área donde hay una clara mano de Giovanni Ramos Y el principal Marco Suárez no lo piensa dos veces para decretar el tiro penal Y en los pies del colombiano Daniel Mosquera Bombazo de pierna derecha al ángulo superior derecho de Lima La UCB se colocaba en ventaja en el brígido y de arte Interesante la información que comparten su cuenta en Twitter Tomás Muñoz, comentarista en TV Tuvieron que pasar 33 años para que la UCB volviera a anotar en primera división Isidoro Maita anotó el último gol en primera ante Pepe Ganga de Margarita Minuto 50 Llegaría esta jugada donde le cometen falta a Gabriel Benítez Y el principal decreta que hay penal Joel Infante sería quien cobraría el tiro penal Que pega en el poste y se salva a la UCB Minuto 53 Centro por el costado derecho de Johnny González Cabezazo de Joel Infante para empatar el partido Dos goles en tres partidos para Joel Bicicleta Infantes en esta temporada El cuadro nacional llega a cuatro puntos Y la UCB suma su primer punto de la temporada